Bueno, aquí estamos Vamos a subir esto a radio Y bueno Yo voy a pegar piedra y esas cosas Voy a dejar cocinando esto Y voy a un tiro Ya, entonces aquí Le monté esta cueva Hasta el lado Que a simple vista no da muy buena espina Pero Es que te da esta sombra De hecho ahí está Me voy a acercar ahí Pero si o como nos van a acercar Voy a hacer probar Y vamos a bajar probar El tema es que Como les digo Yo grabo de 30 minutos y 20 minutos Exactos porque Excepto el taller Pero Porque Tengo un programa de grabación En la versión gratuita Que eso me deja grabar De 10 minutos Y como que dividirlo en 3 partes Por eso Si no, si fuese por mí Lo grabaría todo el recorrido Pero el otro programa que tengo Que lo grabaría todo el recorrido Lo graba muy la guía Y me gusta Así que yo prefiero grabarlo con esto Que además va a hacerlo así Pero bueno Yo lo grabaré así Malditos zombies Como los odio Creo que es mi cosa A ver que es el plan B Bajada Voy a buscar mi cosa Ya me voy a voltear Voy a haber recuperado Y ahí encontré hierro Así que Ah, hay carbón 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 Perfecto El carbón Obviamente es importante Esta regla Siempre la digo Pero Nunca sobra el carbón Siempre va a necesitar Mucho más carbón Porque Es la regla básica Y siempre va a faltar Tu carbón Nunca te puedes sobrar El carbón Es imposible Que te sobra el carbón O sea Hace el cuadro Comienza Y bueno Y bueno Otra Y es como Desayudado Pero Esta es Sobra Y En la Fuera No 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 Aquí Vamos a Tivar ese hierro Tivar ese hierro Tivar ese hierro Si Si Hay menos algo Que ver si hierro Acu Y si Bien Bien Y Lo sé Hay que seguir Nomás A ver Ocho Y hierro A subir De una puerta Hay una hierro A ver Tengo que cojar Con este hierro Eso es tuyo El amor Cero Con esto Como Ya El plan Es salir Acá Con Artillerro Pero Vamos a Gastar un poco Ahora mismo Para conseguir Lava Lava Es de Misiones Y Bueno Así Hay que Siguir Bajando Vale Bajando A Gracias. 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 como ya lo tengo que ser como ya lo tengo que ser lo tengo que ser vamos a poner nuestro objeto 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 y para lleno que hay un objeto vamos a poner nuestro 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 objeto